Sí, muy buenos días. Acá ha apostado ya frente al Ministerio de Hacienda, esperando una respuesta favorable de Benigno López, porque el lunes nos había convocado el ministro, que es jefe de gabinete de la Presidencia de la República, y que hasta ayer nos tenía que tener una respuesta, de la cual hasta ahora sí seguimos aguardando, y no hay respuesta. Entonces vinimos a alzar nuestra voz de protesta frente al Ministerio de Hacienda. Acá ya tenemos nuestra carpa de resistencia. Si no hay una respuesta favorable, los 30 días los funcionarios del Hospital de Clínica van a estar apostados acá. ¿Qué es específicamente lo que exigen ustedes? Un mayor presupuesto donde haya más insumos, medicamentos, reactivos, y la dignificación de los funcionarios del Hospital de Clínica. Estamos pidiendo una ampliación presupuestaria de 92 mil millones de guaraníes. Decime, aparte del señor Benigno, ¿alguna otra persona a la que acudieron, no solo a él? Nosotros el año pasado se estableció una mesa de trabajo en donde estaba presidida por el presidente de la Bicameral del Presupuesto, el señor Arnaldo Samaniego. Estaba representante del Ministerio de Hacienda en nuestras autoridades para poder hacer una mesa de trabajo y poder brindarnos una ampliación presupuestaria, de lo cual hasta ahora no hay acuerdo al respecto de eso. ¿Puedes decirnos quiénes están presentes hoy en esta manifestación? Todos los funcionarios del Hospital de Clínica, llámense médicos, anestesistas, quinesiólogos, personal de blanco, licenciados en enfermería, mantenimiento. Estamos todos los estamentos. ¿Cuántas personas más o menos están presentes? Ahora estamos 200 personas y enseguida llegan más en colectivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!